¿Qué es la voluntad popular? Que atender en este gran estado y algunas otras más pudieran también ser tomadas en cuenta para que no solamente se presentaran desde la toma de protesta de un servidor el 1 de febrero, sino que haciendo las suyas podamos adelantar en los temas y esto obviamente acorta los tiempos para que se pongan en funcionamiento y en servicio de los pueblos. ¿Cómo cuáles iniciativas? ¿Qué iniciativas estaría entregando al Congreso a la arranque de su administración? La iniciativa, por ejemplo, de la fusión de la Secretaría de Cultura con Turismo, la de Movilidad con Transporte, la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas, la Coordinación de Atención al Migrante, que es tan fundamental, la coordinación de atención a niñas y niños para la no violación de los derechos humanos, pero sobre todo la prevención a delitos como el feminicidio, como se comentó aquí, que es tan importante y algunas otras de gran relevancia.